Seguimos, Brahim, en el segundo bloque, agradecemos a la gente que nos está visitando, estamos en vivo, les contemos los horarios, Brahim, de... Bien, nosotros atendemos de lunes a sábado, de 9 y media de la mañana a 2, y a la tarde de 4 y media a 9 y media, esos son nuestros horarios de toda la semana. Así que hoy, 21 a 30, pueden venir, buscar su repuesto, bueno, estamos viendo acá a la gente que viene, que consulta de todo, que pregunte los repuestos, y bueno, que te haga el pedido vos. Así es, lo estamos esperando, pueden consultarnos por nuestras redes, pueden hablar en nuestro WhatsApp, pueden buscarnos por Instagram como LlabraMoto, Mercado Libre como LlabraMoto, Facebook como LlabraMoto, así que bueno, por todas nuestras redes pueden buscarnos y podemos despejar todas sus dudas. ¿Qué nos puede hacer ver de novedades, de último que ha llegado? Veo que tenés algunas cuestiones acá, que te voy a pasar. Tenemos mucho lo que es LED que ha ingresado, allá abajo, mucho lo que es faros auxiliares, hay faros auxiliares de alta potencia, para camionetas, para autos, faros auxiliares para motos también, obviamente, son todos de 12 volt, van directamente en la moto sin ningún tipo de instalación complicada, así que se está utilizando muchísimo y son económicos y alumbran muy bien. Estoy viendo esto, Brian, la gente que viaja, y es la primer lugar que vivo, voy a agarrar mi guión. No, no importa, te agradezco. Estamos en vivo, gente nos habla, estamos por Ecuador 1311, entonces tengo que ver ese tema, el bidón de gasolina, o combustible, o nasta, ¿cuánto lo tenés? Este es un bidón de nasta, de combustible, que es muy utilizado para el enduro, para viajes, para la competición, como ven acá dice que es un bidón de diseño robusto, está preparado para golpes y demás, viene con un agujero en el medio, para poderlo poner en el carro, llevarlo con la contra tuerca, así que es de fácil transporte, es fino, es chato, extra chato se llama el modelo, y tiene una capacidad de 8 litros. Es un bidón muy bueno, se usa bastante, y este bidón está a 3900. 3900. Le conté a la gente, sirve para auto, camioneta, pick-up, también para moto, que lo usan los viajeros. Sí, se utiliza muchísimo, mucho para viajes, para enduro, como te decía, así que es muy utilizado, y es un gran producto que tiene mucha salida. Te veo que muy lindos las novedades, no sé qué nos puede hacer ver. De ahí tenemos mucho ingreso en lo que es candados. Ajá, yo te paso, yo te paso, voy a hacer de este, este candado me llama la atención, voy a hacer con los clientes, tenés de estos, y de estos, contándonos los... Bueno, el más grande, que es el de moto. Este es un candado tipo traba U, que tiene acá como una tapa para proteger la selladura del agua y todo, entonces cuando se lo silla, se vuelve la tapa para que no se moje y no se llumbre lo que es adentro, el mecanismo de selladura. Así que es una traba muy utilizada, se usa para todo, para moto, bici, hasta he visto en negocios que lo utilizan, una valla, una valla sólida muy buena, que es muy segura. Esta así sale 3900. Contanos, Brahim, ¿para dónde se pone el candado, la traba, la rueda trasera o la rueda delante? Existen muchas teorías, a algunos les gusta poner atrás porque ponen el casco y lo atan, pero para mí yo creo que lo más seguro es ponerla adelante, porque adelante te tienen que sacar la rueda y llevarla haciendo Willy la moto para podértela llevar, en cambio de atrás te sacan la rueda y te la llevan alzando como si nada. Es mucho más fácil llevarla, así que es, según, lo mejor es siempre atarla a la moto a algo, atarla a un pilar o es lo más seguro. Ajá. También contanos de este tipo de candado, que estos son para cinta de freno. Estos son para traba discos, sí. Traba discos de freno. Para todas las motos que son discos de freno. Y esto va en el disco, va en la parte de la rueda delantera. Es muy seguro, me gusta mucho a mí. Como te decía, me parece más seguro a veces atar la rueda delante, porque ya es más complicado llevarla moto. Ya tienen que venir, tienen que tener mucha mala suerte que vengan a una camioneta y la carguen a la moto directamente. Sí, hay un mito de la rueda delantera, la rueda trasera, el cuadón de atar. Sí, es un mito. Así que bueno, es muy utilizado también últimamente, se está comprando bastante. Y bueno, vienen varios modelos. Este modelo, que sale 1500, este que sale 800, más económico. Después hay uno más grande, el amarillo. Este amarillo, yo doy oficial de ayudante ahora. Ese sale 2000, que ya es mucho más seguro, el perno es más grueso. Es para un disco mucho más grueso también. De moto más grande, digamos, de 600. Sí, está en 110, así que esas son más o menos las trabas que hay. Después ha entrado muchas que es linga. Vamos a seguir con temas de seguridad. Te paso una... Esta es linga, las lingas están a partir de 2300. Sí. Después hay unas lingas, las más gruesas, esas son las... Esta. Esa son bien reforzadas. Son bien gruesas, es un cable acerado por dentro, reforzado de 25 milímetros. Es muy grueso. Y bueno, es de metro y medio, es largo. Este sale 3500, pues este ya es algo, algo lindo. Pero una moto grande, que las ruedas son más grandes, que el tamaño es mayor. Contanos, Brahim, que después de hacer pedido, puedes dejar pago por una seña de pedido a Mercado Libre. Ustedes trabajan directamente... Sí, nosotros trabajamos, hacemos ventas, tenemos una participación por Mercado Libre. Así que nos pueden pedir desde todo el país, nos pueden hacer sus compras directamente por Mercado Libre. Segundo bloque, terminamos Brahim y seguimos atendiendo a la gente porque estamos en vivo en Ecuador 1311. Esperamos el tercer bloque.